Hola pedacitos de kimchi. Hola, si ven que estoy... ¿Cómo te dices, Quentin? Cerrando los ojos, no sé. ¿Es porque hizo sol? Es porque se veía nublado y salí sin mil lentes de corres. Es que había estado lloviendo. I'm going to die. Y sí, se veía muy nublado desde la casa. Pero bueno, vivimos en un refugio antibombas, entonces probablemente por eso no nos dimos cuenta. Sí, y se la me dijo, no lluviste lentes de corres. No le dije nada. Sí, lo dijo. No es cierto. Vamos en camino a Myeongdong a hacerle sus lentes para que ya deje de fingir que son reales. No, por eso les digo para no cargar. Es que ¿saben qué? Esta vez. Creo que les conté, ya les he contado que me hicieron la leicic hace como 5 años, pero de repente ya cuando estoy de lejos, y ve ahí como notitas chiquitas. Pero no crean lejos el autobús viene a un kilómetro. Lejos mi computadora está a metro y medio, léeme lo que dice. O sea, bueno, el punto es, vamos a ir a que se hagan unos lentes, vamos a pasar al correo a mandar unas cosas, y vamos a ir al super porque no hay nada en la casa. Venimos al correo, como ya les habíamos dicho, a enviar unas cositas. Aquí está la estatua de Yongshik Hong, que es este apuesto caballero. Y eso es un edificio. La piscina postal está escondida. Huele a canela, sí. Aquí es como... Gracias, señora. No, olvídalo. La puerta casi me mata, perdónenme. ¡Dude! ¡Corre, corre! ¡Qué piscina tan grande! ¡Guau! Miren, ni tienen aquí internets. miren yo lo que voy a hacer es tomar agua porque hace mucho calor miren un pequeño vaso en Corea es solo un papel pero es como de esos conos mágicos entonces lo abren así y se sirven agua tarán, vieron que modernidad luego vienen y se sientan aquí y ven a la gente pasar y hacer sus cosas y pues nada así es el correo que opinan de la moda coreana de usar faldas y usar calcetas ñoña muy cómoda alguien me van a hacer un examen de la vista por favor no se enamoren del señor es casado ya terminaron aquí tienes que saber coreano para el examen ¿ya vieron? pero ya no lo pasó reprobó y estaba arriba de la línea roja ¿qué tienes que decir al respecto? ¿topo? y yo si me quito los lentes no alcanzo a ver la primer línea los lentes salieron un poco más caros de lo que estábamos esperando pero ya los terminaron de hacer y tiene como 5 minutos que empecé a enseñar a hacerlos así es que es un win aquí la verdad es que siempre hemos comprado mis lentes como los 30 pares que he tenido en Corea y son súper rápidos para entregarlos es de chara órale todos están calientes están muy difíciles muy, 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 muy sí, muy, muy, muy vaya, vaya 12 gatones en camino me siento como iluminada con estos lentes ¿saben? así veía yo y luego cuando camines sí, estoy un poco mareada obvio porque estoy mucho pero así veía al principio de la Lazy cuando al otro día desperté y dije es un milagro puedo ver es que por ejemplo ahora en muchas películas y programas se les da la tontería órale, ¿qué le pasa? ahí dice ah, es una señora además y les da esa tontería en las películas de de, ya saben, poner en la pantalla como las pantallas de los teléfonos cuando los personajes se están comunicando porque huele a comida huele a comida frita entonces esos mensajes chiquititos nunca los puedo ver Gisela me los tiene que leer sí pero ahora puedo leer ahora vamos a dar una vuelta por aquí para para no aburrernos ya saben que a veces podemos grabar dentro de tiendas y a veces no porque la gente se pone muy loquita si ven un movimiento loco de cámara si ven como que le hacemos ay, estúpida la cámara es porque alguien nos dijo no, grabe así es mire ese leander tan guapo que está ahí aquí en la capelería y librería antes así no venden ropa y vendían CDs muy padres bueno, no padres de los CDs pero vendían cosas muy padres mira una booster board y llaman y llaman y llaman no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.